Cebra. Se encuentran en estepas y sabanas abiertas o arboladas. Son herbívoras y llegan a medir hasta 2 metros de altura con 350 kilogramos de peso. Viven en grupos dirigidos por un macho adulto llamado semental. Las cebras son en realidad negras con rayas blancas. Se debe a que, al principio del embarazo, el bebé es completamente negro y forma un patrón único de rayas como nuestras huellas digitales. Estas les ayudan a que los depredadores se confundan a la hora de escoger una sola cebra para atacar. Al igual que los caballos, las cebras duermen paradas. Esto les permite evadir a sus depredadores al ser atacadas, pudiendo llegar a correr a una velocidad de hasta 55 kilómetros por hora. Además, tienen una excelente audición y visión. Al enojar, se mueven sus orejas hacia atrás y muestran sus dientes, ya que se comunican con expresiones faciales y sonidos. Pueden llegar a vivir hasta 25 años en estado salvaje. ¡Gracias! ¡Gracias!